Y que onda camaradas, hoy vengo a hablarles de mis impresiones del juego The Hollow Knight, este grandioso juego hecho por Tim Cherry y el porque lo considero mi nuevo Bloodborne. Queda claro que debo empezar aclarando lo siguiente, Bloodborne es mi juego favorito, si me dieran a elegir un juego al que pueda calificar como el mejor, elegiría sin dudar a Bloodborne. Esta obra maestra es de Hidetaka Miyazaki en la cual es una exquisitez el perderse por la gótica ciudad de Yarna, hablar con los personajes que la habitan o visitan, contemplar el ambiente oscuro, estar siempre a la expectativa de que pueda ver a la siguiente vuelta y soportar los pretendidos sustos que acompañan a los siniestros y a veces amorfos enemigos. Pues bien, dado que este juego salió allá en 2015 y aunque la saga Dark Souls era la predecesora, del juego mencionado anteriormente, me había resignado a ya no igualar la experiencia con ningún otro título de videojuegos, a ya no perderme por una ciudad laberíntica, gótica y con una historia que contar y que aún seguía contándose. Pero vaya mi sorpresa cuando probé la primera obra de Hollow Knight, este juego proveniente del subgénero metrosvenia, cambió los callejones de Yarnam por túneles y pasadizos en el subsuelo y la ciudad gótica por un reino subterráneo. Pero aplica muy a su estilo un ambiente oscuro, enemigos que te pueden poner los pelos de puntas y generar ñañeras con solo verlos, desde comunes enemigos insectos que siguen simples patrones de movimiento, pasando por insectos gigantes e inteligentes y terminando por enemigos de las formas más extrañas pero a la vez creíbles. Lo mismo con entrañables y odiables NPCs que habitan ese mundo o están de paso por el decadente reino, personajes que ya habitan estas zonas y tratan de adaptarse a su realidad, así como aventureos que por distintas razones te acompañarán muy a su manera durante tu travesía, desde seres que llegarás a considerar tus camaradas de viaje y que hasta implorarás por encontrarlos en cada zona nueva que descubras, hasta los molestos y de cierta manera enemistosos personajes que solo soportarás porque tienen un papel fundamental en tu aventura así sea únicamente del lado emocional. La historia parece ser también coincidente con el título mencionado de From Software Bloodborne, llegas a un reino vivo pero maldito por una niebla que enloquece a quien la respire. Este reino que se extiende en las profundidades del manto terrestre se divide en cavernas, poblados, pasarelas que por sí solas te encuentran una historia. Diferentes pueblos de este lugar tienen un pasado que de alguna u otra forma interviene en tu avanza por el mundo, antiguas rivalidades que provocaron que se aíslen del resto del reino, diferencias culturales que provocan el rechazo a cualquier extranjero y, claro, la actual plaga que amenaza con finiquitar el ya decadente reino. El mundo a explorar es de cierta forma limitado pero a su vez abierto y que invita a la exploración. Superar una etapa, entiéndase como derrotar a un jefe, te da acceso a las siguientes áreas principales con un camino a seguir para el próximo reto. Aún así, esta nueva opción te da apertura a caminos opcionales junto con nuevas zonas y jefes alternativos junto con los correspondientes tesoros ocultos. Claramente el recorrido principal es lineal, no puedes saltar zonas ni áreas así como tampoco hasta los en el orden que gustes, pero cada nuevo paso te da un gran abanico de opciones a explorar, realizar y perderte de nuevo en las nuevas áreas, sufrir con otro tanto de enemigos diferentes y mantenerte a la expectativa de que algo más volverás a encontrar si sigues buscando y no precisamente después de mucho tiempo. A lo anterior hay que sumarle que el mapa del juego no se actualiza de forma automática, una nueva zona requiere la compra de su mapa correspondiente, el cual solo podrá adquirirse mediante uno de los NPCs más recurrentes y agradables del juego, el carismático cartógrafo Conifer, el cual se tendrá que encontrar en cada una de estas nuevas zonas. Así pues, al dicho de cada etapa estaríamos a ciegas, hasta que exploremos lo necesario para adquirir el mapa de dicha etapa, y aún así, este solo marcará la ruta para avanzar a la siguiente, al menos que exploremos las rutas no descubiertas y, con ello, todo el contenido opcional que quedará a nuestra disposición. Todo es un lado de que varios caminos solo serán accesibles con adquisición de habilidades específicas que bien podremos adquirir tanto antes como después de su aparición, lo cual asegura la efectividad de la restauración de zonas ya conocidas. El progreso del personaje no es como en un RPG tradicional mediante adquisición de niveles de experiencia y aumento de niveles, sino a través de equipamiento, pero que también difiere de los clásicos ítems de ataque y armaduras tradicionales. El proceso se da mediante amuletos que se equipan de forma genérica ocupando una cantidad de slots de los disponibles en el personaje. Dicho número se puede ir aumentando mediante avanzas y exploras en el juego. Cada amuleto nos da diferentes posibilidades, más daño, movilidad, defensa en eventos específicos, alcance de arma, adquisición de geos, la moneda del juego, aumento de vida y más aún. Así pues, las posibilidades de combinación permiten combinaciones para cada ocasión. Yo, por ejemplo, tengo configuraciones genéricas para los casos de exploración, avanzar de la forma más segura en zonas desconocidas, recolección de geo y para enfrentamientos a jefes o enemigos duros. Aún así, puede acceder a varias y más configuraciones para otro tipo de situaciones. En fin, cada forma de jugar redefine el jugador en cada situación junto con su estilo de juego. Pero claro, dejar este juego con una simple comparativa de la saga Soulsborne le quitaría la mayoría del mérito. Como acabo de mencionar, la progresión difiere a la de cualquier juego de rol e incluso de las tradicionales plataformas. También los controles aseguran que el simbolista requeriendo pocos botones para la mayoría de las situaciones y dejando las reglas claras en cada ocasión. No hay momento para la incertidumbre de los objetos. De igual forma, las mecánicas con los jefes, que también destacan por batallas emocionantes, no son precisamente enfrentamientos rítmicos en los cuales gestionar algún tipo de energía, sino que cada uno juega con mecánicas de un plataforma de acción exigiendo desde habilidad al momento de esquivar los ataques, maestrías en el desplazamiento vertical, saltos, ataques aéreos o una sabia elección de los amuletos. Pero a su vez, dando un considerable porcentaje de retos de destreza, lo que permite que cada jugador sea de cierta forma libre de elegir la forma en la cual enfrentarse a ello. En resumen, Hollow Knight, hasta ahora, me ha ofrecido una experiencia de acción y exploración a gran escala que no puedo evitar comparar con lo que me ofreció Bloodborne, pero con una esencia demasiado particular como para evitar decir que es el Dark Souls de dos plataformas, porque sinceramente ofrece elementos que un Soulboard no podría implementar, o al menos de una forma tan magnífica como este juego. Y, muy importante, con una curva de aprendizaje más accesible al resto de los jugadores a la par de ofrecer un reto contundente mediante esa progresa. A mi opinión, es un grandioso juego cuya experiencia que ofrece rivaliza con los juegos de alto calibre, los AAA a un precio bastante más barato.